El diputado local Alejandro Enciso Arellano, quien se desempeña como presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales en el Congreso Estatal, ha compartido la noticia acerca de la aprobación de ocho dictámenes correspondientes a diversas propuestas relacionadas con la esfera electoral. Estas iniciativas han sido presentadas tanto por el gobernador como por otros representantes legislativos locales. De acuerdo con las declaraciones de Alejandro Enciso, estas iniciativas buscan robustecer la dimensión democrática en Hidalgo y de manera simultánea estimular la participación de la ciudadanía en asuntos de relevancia pública. Entre las propuestas mencionadas sobresale la disposición de permitir la reelección consecutiva para cargos de diputados locales, alcaldes, síndicos y regidores. Además, se plantea la creación de una ley de revocación de mandato para el Estado en concordancia con los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Hidalgo.